Qué bueno que ya regresó Marina, solamente que se me fue Rosemary, pero espero que ingrese de todas formas. Bueno, voy a compartir información importante. Les decía al inicio, estamos ahorita en producción de materiales infantiles, pero prefiero de una vez aclararlo. Nosotros en práctica, este docente no vamos a tener evaluación porque recuerden que nosotros llevamos distintos procesos. Entonces, en esta primera unidad, su evaluación es el proyecto de vida. Así que por favor, mucho oído a lo que estoy compartiendo. Vuelvo y repito. No tenemos evaluación en práctica docente. Y usted ya sabe por qué situaciones, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que dividir nuestra práctica, nuestro proyecto de vida, nuestra investigación, etc. No hay. Su evaluación de primera unidad para práctica docente es el proyecto de vida. En enfoques pedagógicos, sí tenemos evaluación. En producción de materiales infantiles, óigase muy bien. Vamos a tener una prueba así muy corta, muy sencilla. Y esta prueba solamente la voy a hacer de forma significativa, es decir, simbólica. Porque la mayor parte, escúchase muy bien, la mayor parte de nota está contenida en el material que hemos desarrollado. Ese es el fin primordial. El curso se llama producción de materiales infantiles, es decir, que usted va a crear toda cantidad y clase de material. Entonces, les dije al inicio del curso, yo no me voy a dedicar a llenarles de contenido. Me interesa que incluyamos el material que a usted a la larga le va a servir para poder aplicar en un futuro. Entonces, sobre eso. Entonces, por favor, mucho oído. Porque vuelvo a repetir, en producción de materiales, voy a hacer una prueba así, sencillísima, corta, solo va a ser simbólica, porque toda la nota está contenida en los materiales. Por eso le decía a la compañera, en la clase anterior, que no íbamos a subir todavía los materiales, sino hasta en esta semana voy a habilitar el espacio para subir todo el material que ustedes han creado y han desarrollado. Y claro, está, ¿verdad? Sumado a ello, a la presentación que ustedes hacen. Entonces, ahora sí, Rosemary, puedes trabajar, mi niño. Está bien, señorita. Muy bien. No sé si tienen alguna duda, que me puedan, este, de una vez consultar mientras ella se prepara proyectando. No, señor. Muy bien. Entonces, escuchemos, por favor, prestemos atención. Enseñanos, si ya se ve. Ya es visible. Rosemary, ¿ya podemos ver tu material? Sí, señor. Bueno, como actividad número uno, material, sobre la tecnología, bueno, en este caso lo que yo haría con los niños, pues sería trabajar esta hoja de trabajo, donde dice, arrastra los objetos y ubícalos teniendo en cuenta si son tecnológicos o no son tecnológicos. Y como pueden ver, aquí hay un robot, un carro, un sol, un pez, lo que es la escoba, una flor, una piedra y una sudadera. Entonces, ahí, pues los niños, según su interpretación o según su criterio, pues irían pegando cada uno de los objetos, si son tecnológicos o no son tecnológicos en cada uno de los cuadros. Y, pues, como segunda actividad sería, une la herramienta con la función que satisface y, como dice ahí, herramienta que sirve para pintar, pues todos sabemos que es un pincel, herramienta que sirve para comer, que ya sea una cuchara o una servidora, herramienta que sirve para lavarse los dientes, que es un cepillo de dientes, lo que es herramienta que sirve para sentarse, que es una silla, herramienta que sirve para que ruede el carro, que es una llanta y así sucesivamente los niños irían uniendo cada concepto con cada uno de los objetos. Eso es una actividad para poder trabajar lo que es la tecnología con los niños. Y ahorita tengo otra hoja de trabajo que es sobre la interpretación, solo que ahorita la voy a proyectar. Aquí está la hoja de trabajo que es de la interpretación. Y, como pueden ver, ahí hay una pera, una manzana, un banano, lo que son las uvas, las manzanas, y una pera. Y ahí se trata de si es verdadero y falso. Entonces, los niños en cada cuadrito pondrían cada fruta, según cuántas son, porque ahí dice que hay cinco peras. Entonces, en el cuadrito número cinco pondrían la pera. También dice que hay tres manzanas, diez bananos, dos uvas, seis naranjas y cuatro peras. Entonces, los niños irían colocando cada una de las frutas, según la cantidad que les piden en los cuadritos. También dice que la fruta favorita es el platano. Entonces, los niños ya pensarían ellos, o según su interpretación o su criterio, dirían ellos si es falso o verdadero. Está también lo que es, cuál es la fruta que menos les gusta, que en este caso sería, la fruta que menos les gusta es la naranja. Entonces, ya ellos pondrían si es falso o verdadero. También está lo que es, a nadie le gusta el kiwi. Entonces, según su criterio y su interpretación, ellos colocarían si es falso o verdadero. También está lo que es, a cuántas personas o cuántos niños han respondido esta hoja de trabajo o esta encuesta. Que, pues, en este caso yo coloqué que son cuatro niños. Por último, está lo que es la actividad de crítica. Que, en este caso, dice, dibuja lo que ves desde la ventana de tu habitación o de cualquier otro lugar. Que, más que todo, sería decirles a los niños que pueden dibujar lo que ellos ven a través de la ventana de su habitación. O, supongamos, si trabajamos esta actividad desde el colegio, pues, sería de preguntarles a ellos qué ven a través de la ventana. O, podríamos salir a hacer una actividad con ellos al patio para preguntarles qué es lo que ven y qué es lo que piensan de lo que ven. O si les gusta o no les gusta. Y, por último, dice, hay algo que no habías notado antes. Pues, sería de que los niños, según su criterio, dijeran, me gusta esto, no me gusta esto. O, ya sería trabajando esta hoja desde el hogar o también sería trabajando desde el establecimiento. Eso es todo, señor. Excelente, Rosemary. Muy bien. Estábamos observando, entonces, todos estos elementos. Vean, nosotros, ¿verdad?, hablamos con respecto a estos términos de acuerdo a muchas situaciones que vienen a favorecernos cuando nosotros estemos en una actividad ya presencial. Aunque no olviden que nosotros, pues, no tenemos todavía una fecha indicada de cómo vamos a estar. Ahora bien, a mí me parece relevante, importante, todo lo que ustedes han compartido. Me gusta mucho. Pero también recuerden que tenemos que ir sumando actividades que en un momento determinado no sea tan esporádica o que sea un momento, por ejemplo, el material muy desechable. Desde la vez anterior hablábamos, ¿verdad?, que nosotros podemos colocarle aquel plástico. Yo sé que a algunos padres de familia, y eso les va a tocar a ustedes, pensarlo ya o evaluarlo ya para el próximo año. Cuando ustedes estén, por ejemplo, ya, este, primero Dios, ¿verdad?, trabajando como docentes, pues, crear su propio material, pero que sea un material duradero. Y hablábamos, ¿verdad?, de la inversión, de ponerle el plástico. Pero el plástico, este, adherible, ¿verdad?, directamente. No que sea, este, aquel nailo para forrar este cuaderno, sino aquel que ya es como una especie de papel, este, estilo, ay Dios, ¿verdad?, que es como un forro de una vez. Estas circunstancias que me establece, por ejemplo, Marina, en la última de la crítica, podríamos hacerlo en un cuarto de cartulina. Y esta, pues, cada vez que veamos un, este, tema diferente, podríamos sumarle esa, esa, esta cuestión crítica, ¿verdad? O sea, ¿qué pienso? ¿Qué me gustó? ¿Qué no me gustó? Este, no sé, hacer con ellos un PNI, ¿verdad? Y, y ya con un PNI, definitivamente nosotros vamos a utilizarlo en cada etapa. Pero para que no sea muy repetitivo, ¿verdad? Ay, otra vez el PNI con la seño. Bueno, entonces ahora vamos a hacer un cuadro comparativo. Pero lo estamos desarrollando, más sin embargo, nos va a dar chance de borrar, ¿verdad? Porque lo vamos a utilizar como una especie de, este, de pizarra, ¿verdad? Viendo estas circunstancias, les decía, también un fanelógrafo. El fanelógrafo, pues, no es difícil de hacer. Bueno, solamente necesitamos una caja de cartón. A mí se me ocurre en el ambiente, ¿verdad? Que nosotros estamos, porque si ya les dije que si estuviéramos en un ambiente rural, pues, definitivamente tendríamos que acoplarnos, ¿verdad? Pero en este ambiente que nosotros nos movemos, por ejemplo, del área urbana, a mí se me ocurre una caja de pizza. Este, pues, la forramos con lo que es, eh, la, 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 este, la tela de fieltro que le llamamos. Y entonces, con ese fieltro, la sellamos, por tal, este, la parte, este, frontal de lo que es la, la, la caja de pizza. Y ya tenemos un fanelógrafo. De la misma caja de pizza, como ustedes saben que esa caja se, se abre, ¿verdad? Lógicamente, a cualquier, este, extremo, pues, formamos, este, una B. Y entonces, esa nos podría servir a nosotros hasta de rotafolio, ¿verdad? Tenerla bien forradita para el niño. Y eso sería uno de los proyectos iniciales, ¿verdad? Que tendríamos para el próximo año, ya cuando ustedes estén en labores. Y ya para que el niño, ¿verdad? Tenga su material. El fanelógrafo, pues, sostiene, ¿verdad? Como, este, su nombre lo dice, es una franela que va a sostener algunas situaciones con lo que son las tachuelas. Y en este caso, ¿verdad? Nosotros vamos, y les decía al inicio, a desarrollar todo lo que comprenda a algo que venga a beneficiar a nuestro estudiante como tal. Entonces, sí me parece importantísimo observar estos detalles que ustedes han presentado en cada uno de los elementos. Ayer, este, le decía yo al grupo de, de cuarto, que yo tengo que tener preparado mi material. O sea, no es que yo me lo vaya a inventar y entonces le digo a usted, bueno, vamos a hacer un cuento. Y le voy a decir, imagínese que aquí tengo yo un oso. Y que aquí tengo yo una jirafa. Y entonces viene la jirafa. No, no existe el material. O sea, ¿cómo yo lo voy a llevar a representar al niño en esa situación? Si no lo tengo. Y yo ya perdí mi material. Bueno, les decía, yo no voy a simular algo que no existe. O sea, no voy a simular nada al estudiante. Entonces, yo tengo que buscar todas las opciones a las cuales yo me estoy revirtiendo. Y una de ellas, pues, dar a lo que yo les decía en este momento. Entonces, les decía. estimular, ¿verdad? A los estudiantes. ¿Qué pasa cuando nosotros hablamos, por ejemplo, con ellos? Y yo le voy a contar aquella historia de Ricitos de Oro, ¿verdad? Y el papá oso, la mamá oso y el niño oso, ¿verdad? Entonces yo le voy a decir, había una vez un oso, ¿verdad? Y claro está, yo estoy diciendo que esto es un oso, y si es un oso. Estaba mamá oso, estaba papá oso, ¿verdad? Y estaba el hijo oso. Ah, entonces el niño sí se va a motivar porque lo está viendo. Pero si yo les digo, a ver, imaginémonos que esta es una vaca. Pues no, no tengo una vaca. ¿Y cómo entonces el niño va a saberlo? No tiene ningún estímulo. Y eso es muy importante. Hemos hablado en muchas ocasiones en todos los cursos que es importantísimo manejar la producción de material didáctico para establecerlo. Y todo acorde a la edad específicamente. ¿A eso se debe? A eso se refiere específicamente. Y por eso es de esta situación, ¿verdad? Que les decía que yo no voy a dar este mayor prioridad al contenido, al contenido, sino a la práctica que nosotros hemos desarrollado. A esa inversión que usted ha creado y que nosotros nos hemos limitado así, muy sencillo, a elementos básicos. Ya para la próxima semana, este, que terminemos las evaluaciones de unidad, nosotros vamos a concentrarnos a toda clase, va a tener que estar establecido un material mínimo. Y vamos a empezar también, este, por la expresión sensorio-motora, ¿verdad? Que contiene todo lo que son bloques, este, rompecabezas, situaciones como laberintos, acertijos, y cuestiones básicas para poder establecerle la lógica, este, dentro de lo que es el estudiante. Así que ya váyanse investigando sobre esos elementos, una sugerencia, mínimo me van a tener que tener, ¿verdad? Un cartón de huevos. Ya ustedes sabrán qué van a hacer con el cartón de huevos. Entonces, vuelvo y repito, ustedes van a tener que establecer todos estos elementos porque ese es el fin primordial. Si no, entonces, ¿para qué le vamos a llamar al curso producción si al final no estamos haciendo nada? Si con yo mostrarles 20 mil imágenes no hacemos ninguna, pues no nos sirve de nada. Y por esa situación es que no tenemos del todo una evaluación, sino la, este, la proyección que ustedes están desarrollando en este momento. ¿Alguna duda al respecto? ¿O algo que deseen sumar? Siño, con respecto a la evaluación, ¿hay que tener un tipo de material? No, solamente van a ser unas preguntas sencillas. Ah, está bien, señorita. Muy bien, relacionado a lo que hemos visto, ¿verdad? Pero vuelvo y repito, hasta ahí solamente no vamos a detenernos, por ejemplo, a muchas teorías y nos vamos a ir a la práctica en sí. Muy bien, se recuerdan que estábamos trabajando con respecto a lo que eran los métodos y cómo nosotros involucrábamos, ¿verdad? Estos métodos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Habíamos hablado, ¿verdad? Que algunos están dentro de estos enfoques y paradigmas establecidos educativos, de los cuales hablamos del expositivo, el instructivo, el autónomo, de cómo uno nos va a llevar al otro y para ello nos habíamos quedado en esta parte. ¿Qué son los métodos para el proceso de enseñanza-aprendizaje? Por favor, Rosemary, si puedes leer. ¿Todo, señor? Los primeros dos párrafos, por favor. Un método es un modo hacer o decir con orden, por tanto, un método de enseñanza es un modo de organizar y desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje orientando a conseguir fines educativos. a la hora de elegir un método tendremos que pensar en ciertas variables que pueden condicionar que nos decatemos por uno u otro. Tendremos que preguntarnos como docentes cuáles son las necesidades de nuestros alumnos, sus conocimientos previos o sus motivaciones. ¿Cuáles son las características del contenido que vamos a trabajar con los niños? ¿En qué contexto voy a desarrollar el método? ¿Quiero que los niños participen en su aprendizaje? Perdón, Rosemary, pero ahí estamos bien. Bueno, acá entonces dice claramente, nosotros estamos estableciendo que es un modo de hacer así, tal cual. Ya nosotros en las clases pasadas también vimos que el método como tal nos va a ayudar a nosotros a que nuestro estudiante lleve y realice, así, simple y sencillo. Pero, como lo dije al inicio de la clase, que sea real, que un método, que un tema, que un material que yo vaya a utilizar sea motivacional, o sea, no sea hipotético. Yo les mostraba los dedos, ¿verdad? Y les decía, imagínense ahora, ¿verdad? Que tengo un oso. No, eso no es un oso. Y después les mostraba yo un marcador y les decía, imagínense que es una vaca, no tiene ninguna relevancia los elementos que estamos trabajando con lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, todo tiene que motivar a llevar a que el estudiante desarrolle su propio aprendizaje, ese conocimiento que le va a ser significativo. Yo no les voy a hablar, por ejemplo, a los niños y les voy a decir, ¿se acuerdan cómo son los pingüinos y la textura que tiene un pingüino? Nosotros acá no tenemos pingüinos, el único lugar que tiene pingüinos, ¿verdad? es el zoológico La Aurora y que está en Ciudad de Guatemala. Sí, lo vemos a través de imágenes, lo vemos a través de figuras, por ejemplo, no sé, de peluches, pero en realidad que nosotros podamos ver tal cual un pingüino no nos se puede. Entonces, no puedo hablarles de una textura, de una situación, si él no lo ha visto, si él no lo contextualiza. A eso se refiere cuando dice en qué modo voy a utilizar yo un método, en qué forma voy a, este, yo a implementarlo, o sea, por qué lo voy a utilizar, para qué lo voy a utilizar, con quién lo voy a utilizar y que busca como tal el desarrollo del mismo. Acá, estas son las palabras claves para poder comprender. Aquí, simples y sencillas. ¿Qué es un método? Es un modo de hacer o cómo hacerlo, porque dice decir el orden, cómo lo voy a hacer. Cuando usted hace una receta, automáticamente tiene que llevar el orden, ¿verdad? Siempre les coloco este ejemplo y les decía, yo no le voy a sumar a una receta si me dice a mí, colóquele tres huevos, media libra de harina, media libra de azúcar y una pizca de sal, no voy a colocarle seis huevos y le voy a colocar la media libra de azúcar porque no me gusta que vaya a salir azucarado, ¿verdad? Y este le voy a echar yo otro ingrediente, o sea, definitivamente no va a funcionar. La receta está tal cual para seguirla y establecerla. Eso es lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. O sea, ¿por qué lo voy a utilizar? ¿Para qué lo voy a utilizar? ¿Y cómo lo voy a utilizar? Existe una multitud de clasificaciones sobre los métodos de enseñanza, pero nos centramos en este caso en la de los, en la de Pablo. Método expositivo o enseñanza directa. El docente expone la información, por ejemplo, dice economía de tiempo para el docente, pues aporta mucha información al ser único en el que habla. Esta es una, una buena fase cuando ya mis estudiantes son grandes, pero si son pequeños y yo voy a estar a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, o sea, ellos se van a aburrir, más de algunos se me va a dormir, otros se me va a retirar, otro estará jugando y otro estará pintando, porque definitivamente cada método va a ir acorde a la edad de los niños. Si me va a ahorrar, si bien es cierto que me ahorra tiempo porque yo voy al ritmo de poderlo establecer, sí, pero tiene que saber en qué momento se tiene que desarrollar esto. Comúnmente es conocido como la lección magistral, lo que yo les decía al inicio, casi, o mejor dicho, todas mis clases son magistrales, porque en este caso lo único que yo pretendo es llevarles información para que usted la reproduzca, lo que habíamos hablado al inicio. A mí me interesa que usted conozca para qué sirve un método, para qué sirve una técnica, cómo se utiliza el material didáctico, cómo se emplea, cómo se lleva un orden, en qué momento lo va a utilizar, pero de nada me sirve que usted solamente tenga un contenido. Me interesa que usted lo reproduzca porque esa es la intención primordial, pero yo solamente voy a tomar mi clase magistral. Dice, no es muy pertinente en educación infantil, que era lo que yo les decía, por la edad definitivamente no es adecuado. En otras razones porque el tiempo de escucha y la atención de los niños es proporcional a su edad. Un minuto de atención y yo me voy a pasar los 40 minutos hablando y mis niños ya van a estar durmiendo. Definitivamente va a ser así. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a tener mucho cuidado cuando emplear esta situación expositiva. No siempre va a ser bueno. Muy bien, me voy a quedar hasta acá. ¿Ustedes me indican si tienen alguna duda? No, señor. Muy bien, muchas gracias. Que tengan una feliz tarde. Pueden pasar a su siguiente clase. Gracias, señor. Feliz tarde.